Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir. Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. Lolo, 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 l Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que debo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!